Levantaba Cantera, la corría Carvallo, vuelve a cerrar los caminos, ahora Matías Ferreira. El balón se pierde afuera y el lateral se da para Cerrito. Rebotón Armando Méndez, tengo tiempo, Willy, me lo informa. Informa Aries, signo de calidad en equipos de lluvia. Nunca empataron 0 a 0 y el último partido que disputaron entre sí... De acuerdo, perfecto. A ver. En el Gran Parque Central. Sí. 6 a 1, balón nacional. Muy bien. ¿Sabe quién era el lateral derecho de Cerrito? Diego Sonsol. ¿Y sabe quién relató aquel partido en aquel entonces para las por 8.90? Buena pregunta. Alberto Sonsol. Sí, bueno. El día que papá relató a Diego, no fue la primera, no fue la única, pero fue la primera. Yo me había ido en el 2009, por eso no me acordaba. Ah, muy atento. Eso fue en 2012, ¿verdad? Claro. Clausura 2012, 3 de Richard Porta, Álvaro Recova, Alexis Rolini, Renato César, los goles de Nacional. Pero arrancó ganando Cerrito con gol de Romario Acuña. Sí, Héctor Acuña. Diego Sonsol, tengamos en cuenta que marcaba a Richard Porta, ¿no? No, no, no es cierto eso, señor. Casi todos los goles de Nacional llegaron por el sector izquierdo del ataque y Diego... Bueno, el sector derecho del ataque y Diego estaba en el sector izquierdo del ataque como lateral derecho. En la charla técnica, me parece que lo mandaron arriba del canguro. Necesitas alquilar un auto, no lo dudes más. Se llama GIF de Rintacar, empresa familiar con 20 años de experiencia que garantizan confianza y seguridad. GIF de Rintacar, Cuara y Megalicia. Teléfono 2930 y 303. Seis, Mauri Seila, borda atrás para el arquero, Roget, y sale Nacional, escucho. Hablando de arqueros y justamente de Roget, hoy está vestido de blanco y no es bueno los resultados para Nacional con los goleros vestidos de blanco. En el campeonato uruguayo solo jugó así el golero ante Rentistas. En esa oportunidad fue Martín Rodríguez, empató Nacional y por Copa... Centurión, en Argentina. Claro, y terminó... No, si no me equivocó en Colombia. No, en Argentina seguro Centurión jugó de blanco contra el Argentino Junior, seguro. Entonces, peor todavía. Capaz que los dos, claro. Claro, los resultados para Nacional, ¿cuándo el golero se viste de blanco? No existe, yo desde la época que me conozco, antes que yo, después que yo, camiseta blanca para el arquero. Pero bueno, las modas han cambiado mucho, ¿no? Totalmente. Willy Viola, tengo siete que me ibas a contar, informada. Informa, Gif de Rentacar, alquila con confianza. Volviendo aquel 6 a 1 de Nacional, el técnico de Nacional, ¿te acordás quién era? Marcelo Gallardo. Muy bien, ¿y el de Cerrito? El Chifle. El Chifle Barrios. Muy bien. No, y de hecho Diego siempre cuenta en tuya y mía, que en aquel partido, si Nacional no ganaba, Gallardo prácticamente se iba. Y arrancó ganando Cerrito, después termina goleando Nacional. Le tocó la papa. Nacional resulta campeón y después Gallardo arranca con todo. Le tocó la papa. Y cayó. Y el árbitro dice que... Uy, uy, uy. Bueno, atención. ¿Y por qué digo uy? Porque Ortiz caía en el área. No parecía ver nada. El tema es que ahora el pelo se levanta con sangre en toda la cabeza. Y acá tenemos Bárcene. No significa que tenga sangre que hace que marcar penal. Pero la van a revisar. Honestamente, a primera vista no vi nada. Yo tampoco. Siete y medio, Yanni. Bueno, el árbitro Matonte conversa con Ortiz. Acá estamos viendo la repetición. A ver, el lateral llega al área. Ortiz que la va a buscar. Uy, eso es penal. ¿Qué querés que te digo? Eso es penal. Y si me apurás a esta tarjeta para la borda que abre demasiado el codo. Oscar, pueden ser muy malas noticias para el bolso en el minuto 8. A ver, la realidad es que salta primero prácticamente con la intención de ganar la posición. De poder ganar la pelota. Pero claro, al extender el codo. Al subirlo para ganar esa posición. Termina impactando. Más allá de la sangre, ¿no? No siempre la sangre significa que sea una falta de tarjeta. Pero esta me parece que tiene todas las condiciones. Ah, para mí esto es penal y amarilla para la borda la va a revisar Matonte, Jorge. Vuelvo a lo mismo. Los agueros. ¿Cómo haces para saltar? Tenés que levantar los brazos. Si vos vas y golpeas, por gusto es una cosa. A mí no me parece que sea falta. Pero no es. Para mí una cosa es saltar con los brazos arriba y otra muy distinta es saltar con el codo de la forma en la que lo puso la borda. Insisto, a mí entender, esto es penal para Cerrito. La revisará Matonte asistido por Leodán González y Nicolás Tarán en el bar. Juego detenido en el Cerrú. ¿En qué momento? Casi 9-0 a 0. Nino Muebles. Los sillones que marcan tendencia. Más de 30 años se nos respalda. En sillones modernos de todos los tamaños y más cómodos que un 6-0. Quiero contactarnos por Instagram, arroba de Nino Muebles. ¿Cómo se vive abajo este momento? Paniza, puede haber penal para Cerrito. Así es, lo está revisando. Viene Rolleta a hablar a la mitad de la cancha. D'Alessandro y Fernández con el cuarto árbitro también. Matonte dice que se vayan todos. Sigue mirando la jugada. Obviamente te imaginarás cómo están allegados de un lado y del otro. Algunos afirmando que es penal, otros que no es. Hay un monitor al que está prendido todo el mundo. Mirando la repetición que por ahora no la pasa. Bueno, para mí claro penal. ¿Qué querés que te diga? Más la miro y más me convenzo, Ceré. En la toma de atrás da la sensación que sí. Eso es penal. Un absurdo de la borda. Y es más, yo entiendo que con lo de la doble sanción y todo lo que quieras. Esto debe ser penal y roja. Porque es una agresión. Es una agresión. Es un codazo. Si esta falta es en la mitad de la cancha, la borda se vea expulsado sin ningún tipo de dudas. Como es adentro del área, el árbitro seguramente marcará penal. De repente decide no expulsarlo. Escucho, Mauri. Ahora con el monitor que te decía, ya incluso varios de los allegados de Nacional la vieron y afirman que es penal. Va a ir Matonte en estos momentos. Está volviendo a hablar con sus colaboradores. Penal. Penal cobró Matonte. Penal, 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 penal. Dice Matonte. Para mí indiscutible. Por absurda jugada de la borda. Oscar, mirá qué chance de Cerrito. En el minuto 10 de abrir la cuenta y penal para el equipo de Marcelo. Bueno, es una chance inmejorable que le presenta al partido en el arranque mismo con mucha polémica. Polémica por la situación. Polémica porque se termina recurriendo al VAR. Pero no polémica por lo que pasó. Yo creo que es una jugada que, insisto, tenía que derivar en un tiro penal. Y después está la cuestión de la roja. Yo creo que está bien mostrada. Porque es una jugada que... Amarilla igual, eh. No, no, que debió ser roja por cómo salta, pero por el daño que pudo haber hecho con ese movimiento. No creo que exista intención por parte de la borda. Eso está más que claro. Muchas veces en el fraor en la lucha por ganar una posición. Pero en este caso creo que le pudo haber costado una tarjeta más arriba que la amarilla. Bueno, le muestra a Amarilla para evitar la doble sanción de la que tanto se habla acerca del penal y la roja. Procurar evitarla por parte de los árbitros. Yo tengo claro que si esta jugada era la mitad de la cancha, era roja. Pero claro, no era penal. Hay penal para Cerrito. Mauri, escucho. Sí, porque en el entrevero y en la montonera también hubo otra amarilla del árbitro, si no me equivoco, para Nicolás Marichal. Así que los dos agueros de Nacional temprano con amarilla. A mí me dio la sensación que la tarjeta fue para D'Alessandro. Pero ya le voy a pedir a Willy que me confirme. Lo que importa es que en 11 y fracciona hay penal para Cerrito. ML Center, líder en seguridad y confort para tu auto. Caso comercio con 25 años de experiencia. Láminas de seguridad, alarmas, audio, bloqueos y mucho más. ML Center, ml.com.v En la última toma que vi es penal, me rectifico, es penal. Para mí es tarjeta amarilla y no es roja, aunque fuera en la mitad de la cancha. Digo, si no... En definitiva el árbitro resuelve bien, asistido por el VAR, ¿cierto? Pero resuelve bien el árbitro y mirá qué chance tiene Cerrito. 11 con 40 de la primera parte por absurdo penal de la borda. Va a rematar Maximiliano Silvera, el capitán, el goleador del conjunto de Marcenaro. Con la gran chance de poner a la Uriberbe arriba. Fecha 13 del campeonato de apertura. Va a ejecutar el número 11. Se prepara el hombre de barro blancos. Atención. Rolleta agazapado en la línea de sentencia. Si fuera hacia la Colombes diríamos... Mejor dicho, si fuera el Centenario diríamos que va hacia la Colombes. A ver cómo ejecuta el número 11. Advierte Matonte que no invada a los que esperan el rebote. Y llegará el penal. Y va a dar la orden el árbitro. Y está pronto Silvera con brazos en jarra. Carrera que arrancará desde prácticamente el área grande. A ver cómo remata el número 11. Transmitiendo Tuchemía por el espectador Urbana y Cori. 12 y media hora. Y va a llegar Silvera. Gol de Cerrito. Apareció el capitán Maximiliano Joaquín Silvera. El hombre de barro blanco para cambiar penal por gol con mucha categoría. Va a ganar Cerrito en el charrúa. 1 a 0 frente al bolso. Fecha 13. Es de penal, pero le pegó muy bien. Es de penal, pero llegó a su décimo. Es de penal, pero este Botija verdaderamente es un delantero importante. Notable ejecución. Lo dejó sin reacción a Rojet. Y en muy pocos minutos de partido Cerrito logra tal vez lo más importante. Lo más impensado para este momento del juego. Que es lograr la ventaja. Pero además quedar con uno más en la cancha. No había empezado prácticamente el partido. No importa cómo. Ahora, qué bien que le pegó. No era fácil estar frente a Rojet. Rojet lo miró. Miró el palo y la puso al ladito. Imposible para cualquier arquero. Golazo. Disco, Lolo. Bueno, y ahora entraba con toda la pelota por izquierda. Bisoldo, el cambio de frente. Llega para Ascarones. Se la roba Cándido. La aguanta Flavio de espalda. La aguanta bien. Toca para Perea. Perea tocando en corto para Jonathan Rodríguez. Que ya abre para Perujo. Y la verdad es que está ganando Cerrito. Y juega mejor que Nacional. Y acá viene el balón profundo para Ortiz. Arrancó el pelo por derecha. Llegó hasta el fondo. Ortiz, el centro de la muerte. Ortiz, el centro es bueno. Saca la borda a Medes. Está el segundo, está el segundo, Machi. Gol. Gol. Cerrito otra vez. El capitán, el goleador. El de barro blanco. Maximiliano Silvera. Arrancó por derecha. Ortiz, sirvió el centro de la muerte. Falla la borda en el despeje. Y luego un compañero le dice a Maxi, toma y acelo. El goleador se tomó su tiempo y la puso contra el palo. Diez del complemento. Cerrito dos. Nacional nada en el charrúa. Certero Cerrito. Atrevido Cerrito. Un buen equipo Cerrito. Que en esta hizo todo bien. Hay un cambio de frente bárbaro para que la jugada arranque por la derecha. Perujo que lo pone a correr al pelo Ortiz. El pelo se encarga casi que del resto. Cerrito llega al fondo de la cancha. Pon el centro de la muerte. Escaroni y una decisión perfecta. Porque ahí cualquiera tal vez con el apuro de estar en la zona importante de área. Decide pegarle. Sin embargo, la soltó Divina para que controle con una pierna Silvera. Para que defina con la otra. Para que ponga su gol número 11. Y para que ponga dos de ventaja. Hay goles que son todo mérito del ataque y la precisión de los futbolistas. Y hay goles donde se reciben ayuda. No quiero desmerecer para nada la gran jugada colectiva que hizo Cerrito. Y la gran definición de Silvera. Golazo de Cololo.